La Procuraduría Federal del Consumidor se encarga de proteger y promover los derechos e intereses del consumidor, así como mantener la equidad y seguridad entre los proveedores y consumidores. Sin embargo, existen casos donde los derechos del consumidor han sido violados por parte de algunos negocios, los cuales pueden ser sancionados mediante una denuncia oficial. Según la Profeco, se pueden exponer actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afecta los intereses de la sociedad, la falta de medidas de seguridad adecuadas en algún establecimiento, si no tienen sus precios exhibidos o no los respetan, publicidad engañosa, entre otras situaciones. ¿Cómo puedo presentar la denuncia ante Profeco? La persona que denuncia no está obligado a presentar pruebas de la violación al consumidor y mucho menos se encuentra obligado a brindar sus datos personales. Será necesario describir la situación de manera breve y con todos los datos posibles, además del nombre del proveedor, el producto, servicio, falta detectada, lugar y fecha de lo ocurrido. Para modalidad en línea serán presentadas de acuerdo al giro al que pertenezca en los siguientes correos. 1. Denuncia de establecimientos. Denuncias profeco arroba profeco.gob.mx. 2. Denuncia referente a gasolina. Denuncias gasolina arroba profeco.gob.mx. 3. Denuncia referente a gas LP. Denuncias gas LP arroba profeco.gob.mx. 4. Denuncias de publicidad engañosa. Denuncia publicitaria arroba profeco.gob.mx. 5. Denuncia de telecomunicaciones. Denuncias telecom arroba profeco.gob.mx. O bien, para una denuncia presencial, las oficinas de Profeco se encontrarán disponibles en un horario de 10.30 a 15.30 horas, horario del centro. Al presentar tu denuncia, Profeco visitará al proveedor o establecimiento. Si se demuestra la violación a los derechos del consumidor, este será acreedor a una sanción.